R.I.P. . ¡Eres! ¡Este es que te cambie con chiflaca una vez más! Todo aquello que individuo que se entran a tracón pues comentan que se encargue o coñad. Esto es dedicado para ellos. Entonces así, el playero una vez más. ¡Po, po! Mientras que llego playero, mano de arriba, el testigo yo ya salio. Mientras que llego playero, mano de arriba, el que se le está playero. Se repite el escena, playero no considera. En el testigo yo que el bebé calacea. Ese mano tiene piedra. Toma en la saca garantiza. Y su clima valoriza. Mientras playero que en el trono tú crees. Su respaldo, como siempre que son chicas. Él es de Bayamón, reba toda licha. Y digo a lo contrario, que te no crees que sea. Esto va a decir esto, para la competencia. Pallero quémala, quítala. Sin pedales, quítala, que tú reconoci mi tag. Y su lima legaliza. Recamo, pico y flanquece, hombre le patiza. Lágrima que frega una, platero la provoca en la. No quisiste frega, por lo que eso cambie. Recamo, pico y flanquece, palero, cambie. No, mamarado, mamarado. Mamarado, 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 mamarado. Mamarado, 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 mamarado. Son ya que en espanico, que es blanchero. Black in espanico, este en el mando. No me voy, en espanico, es prendico. Yo blanco, yo aquí en espanico, hombre bien brado. Mamarado, mamarado. Mamarado, mamarado, mamarado. Mamarado, mamarado, mamarado. Popón, ya llegó que es prendico. Yo no nos da igual. Es en esta playera. Popón, que es playera de la escena. En directo por la competencia Metralleta, metralleta, metralleta Metralleta, mira, más tarde, es una metralleta La pata pata, toma a cualquiera Tengo nacional, aquí tú no te metas Con el 38, quema, hueso, quiebra Soy alto calibre, yo soy de la armada A todos los guayas me hicieron una encelada Yo les demostré que yo soy el más bravo A todos, yo les pico la lengua Para que no hable, es que salgo mi metralleta Metralleta, metralleta, mira, más tarde, es una metralleta La pata pata, toma a cualquiera Si vienes dos y uno, yo te grablo, queda Traigo el 38, no me diga el playero A todos los policías que se encuentran a la venta Forza la mano si te gusta mi tema Watch me know what Pam, pam, el 38 ya salió manos arriba Blas, dedo, viene bien loco Pam, pam, el 38 ya salió manos arriba Blas, dedo, viene bien loco Grita como la gente grita pa' acá Vente pa' de aquí para que tú puedas apretar ti Vida el goleño, ver la balanza en el party El cañón se disparó Un 38, ma Apúrate ya, acércate a Que hace placer, yo pamo' en el 38 Me lazo a lo que traigo pa' ti Topleteo, pam, pam, la camo' fin Y dice, fémense pa' acá que yo te voy a poner a fumar la Hay mucha, mucha más igualdad Cuando el 38 escuchan, todos quieren triplar Decotados sin problema en mi amanguita Escuchando y gozándome la paleta Experimentando siempre el poder del indica Pam, pam, el 38 ya salió manos arriba Blas, dedo, viene bien loco Pam, pam, el 38 ya salió manos arriba Blas, dedo, viene bien loco ¿Y qué pasó con el caseto? Te quedaste corto Este es el Frank que pone en el 38 No hay ninguno que el playero lo pueda parar Así que salte del medio que te vamos a arrollar Y un pom 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 Se quiso con play pero saló la competencia Que te pone a temblar Y qué huevo, talento tiene playero El que te pone a gozar con el ritmo del reggae Y qué huevo, talento tiene playero El que te pone a gozar con el ritmo del reggae Y pom pom, el 38 ya salió manos arriba No es hasta hasta que llegó playero Dice, soy de la calle, nadie puede inventada Más bien tenia esta que viene a matada Saca esta metra que yo voy a explotada A toda esta gente que me tratan de mal Le digo, bullaca, bullaca, yo soy el matado Mi gatillo no tiene pena para ningún traigo informante Digo, le llaman archota Porque él siempre dice lo que no tiene que hablar Pum, pum, el 38 ya salió manos arriba Blas, dedo, viene bien loco Y el que me ha ido a la competencia Pum, pum, el 38 ya salió manos arriba Salió manos arriba y me ha ido a camaleo Me quiere que sí, me quiere que sí, me quiere que sí Me quiere que sí, me quiere que sí, me quiere que sí Me quiere que sí, me quiere que sí, me quiere que sí Me quiere que sí, me quiere que sí, me quiere que sí Una gran personalidad y un gran carácter Soy de Jorge Ocho, pues si quiere saber Sabes que yo soy ya el original Pa' no se trata, mamita, de improvisada En la casa mira, yo te vengo a cantar Para que teoko que muro, que sepa que vengo a acabada Comprar lleno en la casa, vengo a cantar El estilo mira que te hace vibrauda En la casa mira yo te vengo a cantar Y a decir a la misma vez So, pom pom Oye el 38 salió manos arriba Y aquí está también ranking son pom pom Oye el 38 salió mano arriba Y aquí el poder de playero Pues, mi pueblo casando pánico estás oyendo Ves, en el 38 estoy saliendo Y tú lo tienes que oír Tienes que estar aquí Para poder sentir y sentir Dímete Mike que lo vamos a usar los dos Por favor no se ha cantando Ahora pon cobertos y dice I'm coming down with the original team I'm coming down with the new style I'm coming down with the original team I'm coming down with the new style 3, 5, 4, 5 El 38 de playero viene ya a donar A todas las personas le va a gustar Lo que tira playero siempre es calidad Para que sepas que no me voy a parar Para que sepas que yo nunca me voy aquí a parar Aquí llego el C3 siempre me irá a matar A todas personas que no se quiera enfrentar La tan, la tan, la tan, la tan, la tan Para demostrarle que el placer no se reposa Tira a los chicos, a los chicos, a los gris y con él también Que cuando diga playa, playa, dígeles Tira sus reguelas, tira sus reguelas Tira sus reguelas, tira sus reguelas No, no, no vengas, no No vengas a Otero porque a comirse con mi mamá Es porque tú te vas a estremeceres pero el party es el celo El corrito tipo blog Porque somos uno para todos, todos para uno Y que no te gusta, mira te rompemos ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu? ¿Cuál es tu? ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu? ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuándo comis pa cantar? Escúchame pom 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 ¡Ti! Como Diana que Diana la que fue mamá de Juana Tempranito en la mañana ¿Escalta te soció Mara? Pregúntale a Tamara Se esta parte descalchada Escucha el 38 Oye Cris y toma Escucha mi nueva canción Manos de arriba Para que las de pagó mi mamá Ya llegó Homem Niya Escucha mi nueva canción Manos de arriba Para que las de pagó el 38 ¡Adiós! Competencia pay porque Saben que el 38 ya se la comió Para huevito que aquí nadie te solicita La gente que era playero Y dice chao, échate tantito pa' allá Chao, aquí nadie tiene que buscar Chao, es la cinta bellaca Y viene con su DJ, su reggae y su mixial Le ha dejado aquí bien un día, un día En la reina, un día, un día En la reina, un día, un día En la reina, tiene pánico Porque no te deja vender na' Te vi a ti cantando cerquita de mí Oyendo el 38, cerquita de mí Oyendo la cintita en Old Street Y yo escribiendo la canción de 39 pa' ti Competición lo sabe, va a hacerse el infeliz Puede que en un momento hable mierda del ti Pero cuando playero sepa que eso es así Oh, oh, mira lo que viene pa' ti Playero poco a poco te va a buscarla Como que yo lo conozco te va a encontrarla Con el dedo índice te va a señalarla Y por su mente con pasión no va a pasarla Sí, ahí es como el po' vas a bajarla Porque playero rapidamente va a misiarla Ni siquiera un hombre va a aparentarla Porque eres una gallina y no quiere aceptar que Playero no se va a quitarla Sea donde sea su cara, él va a darla Después que te humilde la moña va a sacarla Y fumando mi hermanito playe base de playe La despierta Wake up 38, 38 de playe, de playe Viene con poder, despierta Wake up 38, 38 de playe, de playe Viene con poder, miau, miau Que tú estás a moverle los monos, manos arriba Ya había el DJ, playero solo vela A playero entrando en acción y mala mía Competición, nada más vendiste tu Permanente, ahora Cali se queda No hay contigo ninguna que me pueda mi intimidad Permanente, ahora Cali se queda Vaya, que tú lo cojas con mucha calma Mucha personalidad y creatividad Porque no sabes que Cali permanente es esa Voy de prima y de semana a tu despedida Porque en plato yo me pido aquí ya una vez más Yo no tengo nada, me iré en contra de tu voluntad Simplemente quiero hoy una cosa clara Todo hacer que en mi imperio ya quiera llenar Tienes que tener primero la permanente Permanente, ahora Cali se queda No hay contigo ninguna que me pueda mi intimidad Permanente, ahora Cali se queda Para que tú lo cojas con mucha calma Baby, baby, brinca Tienes que tener listo para Cali Baila Tienes que tener listo para Cali Baby, brinca Tienes que tener listo para Cali Baila Tienes que tener listo para Cali La nena, baila, la nena, quiere que yo le cante La nena, a mí me dice, dale, porque quiere que la cante Cali La nena, baila, la nena, quiere que yo le cante La nena, a mí me dice, dale, porque quiere que la cante Cali What's up? permanente yo, permanente yo, que te preocupes aquel que se pone dedo porque Kalil salió permanente, para Kalil se queda, no hay condición ninguna que me pueda mentir permanente, para Kalil se queda, para que tú lo cojas con mucha calma y toma la ya lea, o de aquí la pongo a bailar, que playero aquí viene a acabar si, toma la ya lea, o de aquí la pongo a bailar, que playero aquí viene a acabar 138 de playero yo vengo a demostrar que talento del mayor domo sigue siendo un nombrón y voy a hacer que se ponga a bailar, pam pam, el 38 digo, salió manos arriba mayor domo vino vino a clavo, pam pam, el 38 digo, salió manos arriba mayor domo vino vino a clavo y ya auto y ya sabía menos y ya sabía menos y Gracias por ver el video.